La tensión generada entre Washington y Bruselas a raíz del conflicto en Europa del Este aflora en la nueva propuesta de estrategia defensiva del viejo continente. Ante la disyuntiva de seguir la estela estadounidense, la Cancillería polaca aboga por una brigada autónoma de respuesta rápida, evidenciando un giro hacia la autosuficiencia militar de Bruselas frente a una Moscú poderosa. Y es que en las palabras del primer ministro polaco y del líder del bloque atlántico, se puede percibir el eco de una era turbulenta, mientras evocan sombras de un pasado bélico para describir el futuro de la Europa de hoy, con el fin de convencer a todos de la importancia de fortalecer su postura defensiva y cumplir con el compromiso de inversión en seguridad, a pesar de que Rusia insiste en su desinterés por desbordar sus fronteras hacia Occidente. ¿Es verdadera preocupación o un negocio lucrativo lo que mueve a estos políticos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los miembros del Club de los 27 no dejan de darle vueltas a la cabeza para debilitar a Rusia y ahora se plantean que quizás Washington no tenga la respuesta a todos los problemas del Occidente Colectivo. Esto quedó en evidencia cuando se propuso la creación de una brigada pesada con capacidad de respuesta rápida para ser capaz de resolver ciertos problemas de carácter militar sin recurrir al tío Sam. Así lo declaró el canciller de Polonia, Radoslaw Sikorski, en una reciente entrevista que le realizó un medio de noticias, en la que se le pidió que comentara su opinión sobre algunos temas de seguridad frente a Rusia. Según el medio, actualmente Europa parece tomarse más en serio que nunca su propia seguridad, o al menos eso es lo que le hacen pensar a sus ciudadanos. Además le pidió que revelara las prioridades del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco al respecto. En opinión de Sikorski, la unión de Bruselas debe hacer que sus sanciones contra Rusia sean más efectivas, en vista de que la nación eslava no ha hecho sino fortalecerse ante las adversidades desde que los socios de Ucrania pretenden asfixiarla. Además, para el alto funcionario, es preciso aumentar los suministros al régimen de Kiev, así como prepararse en materia de defensa civil y ciberseguridad, temas en lo que son ampliamente aventajados por la nación eslava. Personalmente estoy a favor de crear una brigada pesada del eurobloque con capacidad de respuesta rápida, así lo compartió el ministro, añadiendo lo siguiente, esto para que no tengamos que recurrir a los recursos de los estadounidenses en cada situación de emergencia en nuestra periferia. También señaló que en el caso de problemas menores, como algún conflicto en los Balcanes o en el norte de África, el bloque europeo debería ser capaz de resolverlo sin recurrir a la Alianza o a Washington directamente. Y es que el mismísimo imperio neoliberal se ha esforzado por hacerse imprescindible para los europeos, que solían bandeárselas muy bien sin recurrir a él, especialmente cuando contaban con Moscú como proveedor de gran cantidad de rubros a los que ahora no pueden acceder, algo que a puerta cerrada probablemente lamentan. Pero es que el tema del eurobloque con Rusia recuerda a la recurrente observación de los psicólogos a quienes sufren de ansiedad sobre el hecho de que el 90% de las preocupaciones que nos mantienen angustiados nunca suceden, sin embargo, mucho daño emocional sí que nos hacen. Así mismo, podemos observar cómo, mientras que el presidente Vladimir Putin ha dicho hasta la saciedad que no tiene intención alguna en seguir desbordando sus fronteras por Europa y que la operación militar especial fue una necesidad frente al totalitarismo y la xenofobia de Kiev en contra de los pueblos del oriente, se sigue advirtiendo sobre lo que vendrá. En este sentido, el primer ministro polaco Donald Tusk ha manifestado una perspectiva sombría sobre el estado actual de Europa, pues, en una reciente entrevista, comparó la situación contemporánea con una época de pre-conflagración. La entrevista publicada por un periódico occidental revela la inquietud de Tusk ante la posibilidad de que cualquier eventualidad pueda ocurrir en el continente europeo. Una incertidumbre, según él, que no se había experimentado desde el término del segundo conflicto bélico global, en 1945. Tusk enfatiza la necesidad de una adaptación mental hacia lo que él denomina una nueva era, una declaración particularmente impactante para las generaciones jóvenes, quienes deben enfrentar la realidad de un contexto geopolítico cada vez más tenso y volátil. Además, el primer ministro insta a los países europeos a incrementar sus presupuestos de defensa, como se ha venido comentando desde hace tiempo. Así subraya la importancia de cumplir con el compromiso de la Alianza de destinar al menos el 2% del PIB a este fin, considerando la situación actual como crítica. Finalmente, Tusk recalca que el momento presente podría ser el más decisivo desde el fin de la conflagración antes mencionada. Sin mencionar, claro está, el papel de Washington y Bruselas en la intensificación de este conflicto, cuando Volodymyr Zelensky ni siquiera se planteaba sentarse en la mesa de negociación para evitar el desenlace que tanto dicen que les preocupa. Pero este terrible panorama no solo lo saca a relucir el funcionario polaco, pues recordemos que el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una entrevista concedida a una reconocida cadena alemana, comentó que el bloque belicista debe prepararse para una larga confrontación con la Federación Rusa. La Alianza no busca una conflagración con Moscú, declaró Stoltenberg al medio, añadiendo que, sin embargo, deben prepararse para una confrontación con el país más grande del mundo que podría durar décadas. El líder del bloque ha reiterado su llamado a los estados miembros para que incrementen la producción de armamento, pues según él, es imperativo reconstruir y expandir la base industrial de los países miembros con mayor celeridad. El objetivo primordial, según el alto funcionario noruego, es aumentar los suministros a Ucrania, al tiempo que se reabastecen las propias reservas que ya están dejando ver el suelo del almacén, gracias al desgaste sufrido ante Rusia, quien se mantiene fuerte y bien apertrechada. De esta manera, la transición implicaría pasar de una producción lenta en tiempos de paz a una producción rápida y muy necesaria, propia de situaciones de conflicto, como el que pareciera que añora a Occidente para desgracia de sus ciudadanos de a pie. Para lograrlo, Stoltenberg insta a las empresas de defensa europea a recibir más y más pedidos y responder de manera más ágil, así como firmar los contratos necesarios para incrementar la producción armamentística, pues, como lo argumentó, en las economías de mercado, los fabricantes de armamentos necesitan contratos firmados para aumentar la producción. Es difícil no pensar en que podría ser un negocio redondo y muy lucrativo, por el que fácilmente unos empresarios podrían ocupar una jugosa partida para los políticos que insten al público a apoyar la emergencia que les dejará los bolsillos cargados de dólares. Finalmente, no podemos olvidar las palabras del mandatario ruso cuando señaló, en relación a los euro gobiernos, lo siguiente. Necesitan una justificación. Por eso, atemorizan a su población con una posible amenaza rusa, insistió el líder eslavo, añadiendo. Mientras tanto, propagan su dictamen por todo el mundo. ¿Qué tan lejos serán capaces de llegar? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande